El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que el caso del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero ya fue atraído por este mismo organismo, en tanto adelantó que próximamente se informará más al respecto. Después de hablar de temas relacionados con asuntos de seguridad, el presidente López Obrador aseguró no estar de acuerdo con las autodefensas en Michoacán, pues puntualizó que se está trabajando en la demarcación con la presencia de la Guardia Nacional. En este sentido aseguró no estar de acuerdo con la creación de autodefensas, pues dijo que estos grupos lo único que hacen es agravar la situación de la violencia. En caso de que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en tareas de seguridad tienen protección. Seguramente esto también lo va a informar la Fiscalía General de la República. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.